Soy Walter Leiva, conductor del Canal de la Música, ya hace casi 24 años. Presento videos todos los días y hoy me invitaron a compartir con colegas y amigos esta charla sobre la industria del videoclip. A contarles un poco a los estudiantes y a los futuros videastas o conductores o realizadores de videos, de qué se trata esta industria maravillosa que algún día vino a reemplazar a la prensa escrita, que era el medio por el cual todos se informaban con respecto a la música. Pero cuando llegó Rock and Pop en la radio y MTV, en ese caso en la televisión, todo se revolucionó y cambió y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una industria que en los tiempos que corren, tenemos YouTube, es una herramienta más para que la gente pueda acceder a no solo escuchar, sino que también a ver la música y bueno, cómo influye todo esto en un mercado que cada vez se expande más. Bueno, me parece interesante porque vamos a tener seguramente todos visiones diferentes. Hay un director, hay un programador de un canal de música. Yo soy un conductor que hace muchas cosas también relacionadas a lo que es la producción y a la generación de contenidos que es por donde viene el atractivo para aquellos que queremos que sintonicen nuestras señales para ver que no es lo mismo que te ofrece YouTube, que está al alcance de todos.